Hola, le invitamos a todos a que nos acompañen el 21 de octubre, que vamos a estar en la calle haciendo unas fiestas, celebrando la música y este nuevo disco, este nuevo proyecto que tenemos que se llama Se Acabó. A todos los que nos están viendo a través de Telechismes, invitarlos pues a que vayan, a que vengan a gozar un ratito, desde las 4 de la tarde en la Plaza Miranda, de Los Dos Caminos, en el Centro Comercial Millennium Hall. De las 4 más está firmando a quien haya conseguido el CD y a quien no, bueno, también que vaya, se lleve su sopatico de goma y se ponga listo a cantar, bailar, a gozar un rato. Esta celebración, hermanos, estamos felices de poderles mostrar lo que estamos proponiendo, así que allá les esperamos a través de telechismes.com. Un beso.